y el maestro Isaias Lucero vamos a reconocer el bonito tema comparen a mi playa a mi piel estoy solo frente al mar mi canola mi guitarra y una red para pescar con las noches yo le canto a la brisa y al palmar y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena esperando que se aparte de mi vida y gran señor y dejar la playa y reunirme con mi amor a mi playa a mi piel a mi piel estoy solo frente al mar mi calor mi guitarra y una red para pescar por las noches por las noches yo le canto a la brisa y al palmar y a la luna que ilumina y a la luna que ilumina y dejar la playa sola y reunirme con mi amor